Personal de agencia de viajes. Sitios como Expedia.com, Tribago.com, Booking.com ha permitido que las personas puedan comprar los boletos aéreos y reservar los hoteles a los mejores precios directamente sin la necesidad de intermediarios. Inclusive, han aparecido servicios como Airbnb que nos permite encontrar un lugar de hospedaje de acuerdo a nuestro presupuesto y preferencias. La evolución tecnológica ha permitido que las personas ya no requieran acudir a las agencias de viajes para planificar sus vacaciones o viajes de negocios, haciendo que cada vez desaparezcan más cantidad de trabajos de agentes de viajes. 3. Cajeros. Es de conocimiento de todos que existen muchas personas que trabajan en las cajas de las diferentes tiendas y supermercados, pero estos puestos de trabajo irán desapareciendo rápidamente. Ya muchas tiendas y supermercados están implementando las cajas de autoservicio, donde los consumidores realizan el labor de los cajeros por sí solos, para ahorrar tiempo o porque reciben algún tipo de beneficio. Y esta tendencia va en aumento. Aunque es cierto que todavía existen trabajadores vigilando estas cajas de autoservicio, debido a que suelen presentar algunos errores o porque los usuarios todavía no están acostumbrados a su utilización, pero con la mejora de los sistemas y difusión de este servicio, estos trabajos también irán reduciéndose. Inclusive, existen empresas que ya están comenzando a implementar cobros de productos totalmente autónomos. Por ejemplo, las tiendas de Amazon Go hacen uso de tecnologías como visión de computador, inteligencia artificial y sensores, para que el consumidor solamente tenga que tomar los productos que necesita y salga de la tienda. Las tecnologías antes mencionadas permiten reconocer los productos que ha tomado el cliente y su precio es descontado de su tarjeta de crédito. Estos tipos de automatización harán que se requiera de menos cantidad de personal en las cajas de las tiendas en un futuro muy cercano. ¡Gracias!